No pensábamos que este tipo de intervención iba a ser necesaria en España en estos tiempos. Nos dimos cuenta que teníamos que intervenir en España muy tarde, porque nosotros la verdad estábamos pendientes del sudeste asiático. De hecho ya habíamos mandado un equipo a Vietnam, Tailandia, para hacer una evaluación para ver lo que pasaba. Entre estas hicimos una teleconferencia con el equipo de médicos de fronteras en Italia. El premio fue tremendo, su explicación y la emotividad con la que lo explicaron. Y nos dimos cuenta de que si Lombardía tenía ese problema, ese problema iba a haber en el resto de Europa. Nos hemos organizado en diferentes equipos, siete equipos exactamente, que modelizaban respuestas y que iban trabajando para poder ofrecerle soluciones a los equipos que estaban en el terreno. Y hemos empezado primero por los sitios que estaban identificados como peores, tanto por la escena pública española como por nosotros. La tesitura era la misma que en cualquier otro país en el que el sistema no puede con la epidemia. Y nos pusimos en marcha en ese mismo planteamiento de entender lo que está pasando en terreno, tratar de actuar en dos lados. Por un lado terreno y por otro lado tratar de influir en los órganos gestores, incrustándonos en todas las estructuras de gobierno posibles, para tratar de influir en esa respuesta y cambiar el chip hacia una respuesta de emergencia. Lo primero que hicimos fue ponernos a disposición de los hospitales para crear estas estructuras para desahogar tanto la hospitalización como la urgencia. Estas estructuras permiten trabajar en zonas diáfanas con menos personal, porque puedes observar a todos los pacientes al mismo tiempo y te permite también establecer un circuito muy estricto de lo que es zona de contacto con los pacientes y zona donde puedes trabajar sin el EPI y hacerlo de una forma que también el personal trabaje de forma segura. El valor añadido que tenemos como Médicos Fronteras es el diseño de un espacio que no es hospitalario para que lo sea. Y después estamos dando todas las pautas necesarias para prevenir infección interna. Sabíamos que los mayores eran los más vulnerables y de alguna manera los hemos dejado olvidados. La principal sensación que sentimos cuando visitamos residencias es una tremenda angustia, mucho miedo y mucha sensación de incertidumbre. Lo primero que encontramos cuando llegamos a una residencia en general, hay excepciones, pero es mucha confusión, mucha falta de personal, personal que está de baja porque están enfermos o personal que también tiene mucho miedo. Mucha sobrecarga de trabajo, mucha confusión sobre los circuitos que tienen que seguir. Es muy importante respetar los circuitos y es muy importante cortar la transmisión porque estamos hablando de recintos cerrados donde tenemos como si fuesen grandes núcleos familiares, como si fuese un núcleo familiar pero de 60, de 70 personas, de cara a diseñar los circuitos de aislamiento. Lo hacemos con dos objetivos claros, que es la seguridad de los residentes, intentar evitar la transmisión y proteger al personal de salud. Primero, ellos estén bien y no causen bajas. Va a repercutir en la atención a los ancianos y en la atención a los residentes y además que ellos mismos no sean el vector que va transmitiendo el virus de un residente a otro. Yo espero que no tengamos que volver a intervenir. Yo creo que la mayor capacidad de Médicos y Fronteras ahora mismo es dejar bien documentado nuestra experiencia con respecto a los responsables sanitarios, con respecto a las autoridades civiles, con respecto a las residencias, lo que hemos vivido estos meses y dejar bien claras nuestras recomendaciones. Bueno, nuestra prioridad inmediata es redirigirnos a los siguientes países que pueden ser afectados para poder ayudar de esta manera o de cualquier otra a lidiar con la epidemia y, bueno, esperemos que pueda funcionar bien.